En el último día de pre-campaña, Gabino Cuey llevó un mensaje de fe, de esperanza, de que todo en Oaxaca va a cambiar y va a cambiar para bien. El mensaje lo llevó por los poblados de Santo Domingo, Teojo Mulco y San Lorenzo, Texmelucan. La multitud, igual que cuando empezó su pre-campaña, con la misma euforia, con el mismo entusiasmo, le declaró el apoyo incondicional en las próximas elecciones. En el último día de pre-campaña, la esposa del precandidato también tuvo actividades. Continuó con su recorrido en lugares concurridos, mercados y centros comerciales. Por la tarde, Mané Sánchez, a nombre de su esposo, inauguró una casa de acercamiento social, la Casa Amigo. Más tarde, se reunió con jóvenes para hacer un resumen de toda la pre-campaña y ver la síntesis en video que se presentan en Internet y que documentan los recorridos del día a día que hizo el precandidato. Al atardecer, Gabino Cue, precandidato de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, llegó a Sola de Vega. Entre ovaciones y porras, cerró el último día de la primera etapa de la Ruta de la Esperanza. Agradeció a sus seguidores y simpatizantes y a su equipo. Pidió que no cedan a las presiones políticas de caciques y que el voto lo hagan con la convicción plena que la transición a la democracia es la solución a los problemas de Oaxaca. Que tengan confianza, que vienen cosas nuevas para Oaxaca, que a veces los de enfrente, los que no quieren el cambio, tratan de generar temor de que los cambios son malos, de que para qué cambiar si vamos muy bien. Yo les puedo decir que hoy lo que está en juego en Oaxaca son dos visiones. Gabino Cue, representante del movimiento PRD, PAM, PT y Convergencia, dijo que todos los rostros que vio en su recorrido lo alimentan para seguir luchando por una sociedad mejor.